Perro loco al cien, sin duda represento Cuando me planto en la tarima y en el pavimento Soy un elemento, una cultura diferente Y voy poniendo el ambiente frente a toda la gente Que machín se siente cuando gritan perro loco Si son desconocidos me alucinan mas que un foco Que loco me acelera, la bomba la terrencio A pesar de ser del barrio pobre no tiene precio Que hay necios que solo tiran pedradas Aún así se acaban el cerro, tengo las calles bloqueadas Solo son mamadas que quieren frenar mi flujo Esto sigue controlando como si fuera un embrujo Empujo y jalo, por la buena te digo que soy muy malo Calo con mi calo como si en tu culo entrara un palo Chavalo se llama hip hop si no lo conocí Se convierte en rap de calle en la tarima todos los días Esto es hip hop y se convierte en rap Esto es hip hop y se convierte en rap Esto es hip hop y se convierte en rap Y si no lo conocías abatrucha con el kiap Que descanse en paz Todo el rapero muerto No se preocupen perro lo tiene el chagarro abierto Tengo cubierto el terreno con flow y estilo Al filo kilo por kilo maquilando hip hop chilo Estoy jalando hilos enganchados en tu carne Otros quieren igualar la manera de dominarte Intentan agotarme y empiezan a molestarme Me critican pero eso comienza a recargarme Al provocarme me convierto en el maestro del desastre Sacándotela, metiéndotela como lo hace un sastre Donde está pocone pa' ponerle manga Los chalecos no importa cuánto corran Los alcanzarán mis ecos, mecos La gente quiere acción, mi furia se ha desbocado Cuidado con la atracción de mi doble rodado Tarado se llama hip hop si no lo conocí Se convierte en rap de calle en la tarima todos los días Esto es hip hop y se convierte en rap Esto es hip hop y se convierte en rap Esto es hip hop y se convierte en rap Y si no lo conocí asado a trucha con el kiap Perro loco siempre listo y la pista es veneno Voy a mezclarle flow para darle estanque lleno Oye como sueno cuando le meto filin completo Soy como el señor de las bestias en la selva de concreto El secreto es ser real y hacerlo con empeño Nunca olvides que aquí comienza ni termina todos los sueños No te creas el dueño porque se te acaba el corrido Macario saca el hacha, vamos a quitarle lo aburrido Recorrido, el neyma entre cuete y navaja Qué manera perro loco de meterlo entre bomba y caja Jajabaraja me mantengo heavy aunque esto sube y baja Para ser buen hip hop no necesito mar baja Y como son ajas tengo tus champas con ritmos afrodisiacos Perro loco no se raja aunque le brinque con chaco Los chamacos se llaman hip hop por si no lo conocí Y se convierte en rap de calle en la tarima todos los días Esto es hip hop y se convierte en rap Esto es hip hop y se convierte en rap Esto es hip hop y se convierte en rap Y si no lo conocí a esa patrucha con el chaco Esto, esto es, esto es hip hop Esto, esto es, esto es hip hop Y se convierte en rap Y se convierte en rap Y si no lo conocí a esa patrucha con el chaco Porque te puede pegar